Hoy les queremos hacer partícipes del estreno mundial de la película La Civil aquí en la sala de obisí que poco a poco se está llenando. La Civil es una película belgorumana pero sobre todo mexicana y aquí están Álvaro Guerrero y Arcelia Ramírez acompañando a la directora rumana Teodora Mijay. Pasamos el día con ellos. Espero que puedan apreciar esa historia. Muchas gracias. Y no podemos despedirnos de La Civil sin compartirles los aplausos que recibió la película. También fuimos al encuentro de dos actrices de la entrañable película española Libertad. Al trabajar previamente casi un mes de improvisaciones para fundar esta familia, poquito a poquito con un director vas generando el mismo lenguaje. Entonces los mundos se van como acoplando y después hay un guión muy bien escrito. Yo el personaje lo fui encontrando bueno tanto en los ensayos como en el set pero siempre desde desde mí. Claro evidentemente otra persona, otro actor puede hacer de Nora pero lo hará tan diferente porque es otra persona. Pero sí nos dio mucha libertad en ese aspecto. Como lo pudieron ver aquí en el templo del cine mundial donde uno puede cruzar una estrellota hollywoodense o descubrir la nueva pequeña película de cualquier latitud, México triunfa una vez más en el Festival de Cannes. Les esperamos mañana. ¡Gracias!